Buenas, bienvenidos a mi canal, me llamo Pic y no voy a dar más vueltas, ya vieron el título del video, así que empecemos. Voy a darles el contexto. Recién salí del colegio, la facultad me quedaba tres horas, no sabía derivar, no sabía integrar, no sabía ni una mierda. Yo sabía que tenía que saber esas cosas antes de entrar a la facultad, obviamente no. Yo realmente solo vi la carrera en internet y la vi en el papelito ese que te dan cuando te vas a escribir a CBC, papelito, bueno, pack de fotocopias, no sé cómo mierda es. Y entre psicología y medicina dije, ah bueno, mejor esto. ¿Se veía que tenía que ir a viajar tres horas? No. ¿Fue medio estúpido como elegir las cosas? Sí, pero X. Se puede. Ya, ya entré la carrera, estoy en segundo año, que no me digan nada. Bueno, el CBC la verdad me pareció injusto, feo, pero gratificante y al final se te hace muy bonito cuando lo puedes superar. Pero muy bonito, me sentí que me graduaba de la universidad y solo había terminado el CBC. Y lo que puedo decir es que uno aprende bastante ahí, más allá de lo que, más allá del contenido así estudiantil, uno aprende como persona, futuro profesional, a esforzarte, a saber que tenés que viajar, a saber que tenés que estudiar, a saber que tenés que hacer algo. Y bueno, ahora me gustaría decirles cómo me fue en cada materia. También tirar capaz algún consejo que les ayude. Voy a hablar primero de la más fácil y esta más difícil. IPC. IPC yo la hice por UA21, pero no la hice cuando estaba en secundario. La hice, o sea, me anoté en el CBC, llegamos a la etapa de invierno. En la etapa de invierno no, hay como unos un mes o dos meses ahí que no vas a la facultad y ahí abre UA21 intensivo de invierno. Me anoté por ahí la materia, directamente leí un par de, no leí ni las fotocopias. Me metí en un grupo de Facebook de IPC, me leí el resumen que salía, que hacían los pibes. Había un montón de resúmenes, me los leí y con eso probé. Nada más. O sea, IPC, UA21, intensivo de invierno, resúmenes de otras personas y aprueban. O sea, aprobé y aprobé con un 5. Después tuve, después la otra que me pareció fácil fue Sociedad Estado. Esa la hice en la facultad con una profesora. Realmente fue muy fácil hacerla porque la profesora te contaba la historia argentina como si fuese un cuento. Te daban fotocopias, un montón de fotocopias para leer, pero con lo que decía la profesora, más video de canal de encuentro, más hacer todas las anotaciones que tengas que hacer, podías aprobar incluso sin leer las fotocopias. Pero obviamente era clave escuchar a la profesora, ver los videos y releer todos los días. O sea, yo releía lo que veía en Sociedad Estado casi todos los días, porque también a mí me gusta la historia. Así que no hubo muchos problemas. Después, otra que considero, bueno, ya ninguna me pareció fácil porque no sabía nada yo. Analisis matemático no me pareció fácil, pero sí me gustó mucho al final. Digamos, ver las funciones. Siempre fue un embole, pero sacar límites, hacer derivadas, es muy divertido. Yo por lo menos lo tomo como un juego. Yo recomendaría ahí, aparte de ver los parciales viejos que están en páginas como el Altillo, también ver guías resueltas que están en internet algunas. Por lo menos yo en ese momento había encontrado en páginas como Taringa o yéndome a, no sé, a la página número 20 de Google. Yo recomiendo igual las guías resueltas no usarlas como copiar y pegar, sino es intentar vos hacer la guía, si no te sale un punto o no entendés cómo hacerlo, que eso es algo muy común. O sea, ves un punto, lo quieres resolver, pero ni siquiera tenés el enunciado, podés ver los resueltos y ahí orientarte. Pero obviamente no copies y pegues, que no sirve. Después tenés álgebra. Álgebra es lo mismo que análisis, solo que es mucho más digerible de álgebra, aunque tenés que aprender a desarrollar un pensamiento más abstracto, podría decirte, y más generalizado de la matemática. Bueno, ahora voy a hablar de física. ¿Física? No es tan difícil, pero yo por lo menos puedo decir que es una materia que consiste más que nada en la sonda guía. O sea, no hagan parciales, hagan la guía. Hagan la guía dos veces, tres veces, cuatro veces, pero hagan tantas veces la guía como puedan. Un profesor había hecho una página web llamada No me salen, que ahí estaba la guía resuelta. O sea, explicada, bien hecha, todo lindo. Yo diría que revisen siempre en esa página para ver si uso ejercicios también. Más que decir que si no aprendían trigonometría, en el colegio lo van a aprender ahí. Yo no aprendí lo que tenía en el colegio y lo aprendí ahí. Si tuvieron ya análisis matemático le va a resultar más fácil física. Si no, bueno, hagan lo que puedan. Después química. Química la recursé como cinco veces, contando a 21. Es una materia que ves muchos temas, pero vas muy rápido. Y si vos también, si nunca tuviste química en tu colegio, te va a costar bastante. Pero mucho te va a costar. Yo por eso recomiendo que busquen los libros. Creo que por lo menos cuando yo estaba siendo estudiante había dos libros. Uno gordo y uno flaquito de química de CBC que te resumía toda la materia en sí. Consigan los libros y pregunten y acompañenlo con la lectura del día. O sea, la clase, el libro y pregunten al profesor sus dudas. Química, por lo menos yo, es una materia que yo le tengo miedo y también lo respeto. Bueno, consejo ahí, química si pueden buscar los parciales en el artillo. O sea, por lo menos cuando era presencial consistía en más que nada en marcar las respuestas correctas o escribirlas en un cuadrito. O sea, no podían ver ni tu desarrollo de los profesores. Cosa que me caga porque cuando no ven los desarrollos de los profesores, vos podés marcar algo por un error totalmente mínimo y ya cagaste. Bueno, dando una especie de cierre, como dije, el CBC me enseñó a esforzarme. Recursé las materias dos, tres veces. Química, como dije, consideré a cinco. Pero se puede llegar a buen puerto. Llegué a conseguir una beca incluso, la beca Sarmiento. Cosa que si ustedes no tienen dinero, pueden conseguirla si llegan a sacarse un promedio cinco o seis en el CBC. O sea, no todo es como diciendo, me saqué un test, voy a morir, ya no puedo estudiar esto. O sea, es solo seguir, seguir y seguir. Obviamente, siempre que van a dar un parcial, vayan como diciendo, voy sabiendo o por lo menos pretendiendo que sé. Que no vayan a solo sentarse, a mirar la fotocopia y dásela a profesor. Es feo eso. Pero nada. Si tienen alguna duda o si quieren contar su experiencia en el CBC, déjenla en los comentarios y muchas gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.